¡Echamos RIVAL! ¡GOOOOL! 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 ¡Riva buena recuperación! de Solar y de Pablo César del Payasito del Indiecito abasteció el chaqueño Echeverry se abrió contra la derecha al ras del suelo de Dio de Diestra la mandó a dormir contra la zurda de los hadas para que revienta el marmantel para que se vengan abajo las 80.000 y algo más de personas que ya llegaron para la entera RIVAL 82, 84 83, 85 el monumental explota lo gana River 34 del primer tiempo lo hizo el chaqueño de la Premier lo hizo Echeverry River 1 el pirata al que siempre hay que castigar Belgrano 0 una locura dos por tres el estudio chiquitito un balcón que quiero que sea estudio en casa apretan el aire ¡GOOOOL! 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 terrible el de Borde Bearer mayor, le quedó a Colidio para liquidarlo, parte interna botín derecho, la puso contra la diestra, la saeta rubia el rubio de River, el de la buena leche, el de Rafaela una jugada sucia, tenía que llegar el segundo para que River se calve, tenía que llegar el segundo para que se venga abajo el monumental quedó vivo, error defensivo de Belgrano, estaba ahí para recuperar, estaba ahí para aprovechar, estaba ahí para facturar, Colidio Facundo, Colidio, borde de área mayor, borde interna botín derecho, contra el paro diestro del arco de Lozada a los 35 del segundo tiempo sí, a los 34 el chaqueño Echeverry, a los 35 el Rafaelino Colidio pero de la segunda etapa lo gana River, River 2 Belgrano 0 en esta noche, en esta noche monumental cambia para Nacho mira por el retrovisor en el área está Palavechino mientras el centro de Nacho Nacho al ras del suelo para Solari Liverpool gol 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 river del comandante parto interna botín derecho la clavó abajo contra la zurda definió como los que saben gana Agusta y golea River hay que pisarle la cabeza a Belgrano hasta que sangre gana River aquí en el monumental River 3 Belgrano 0